¡Feliz Navidad! Mi hermano y su esposa acaban de tener su primer bebé Es una hija, Caroline se llama Y es chistoso porque mi hermano y su esposa tienen un perro que se llama Bentley Y Bentley está muy, pero muy deprimido con el nacimiento de esta nueva hija de ellos Porque ella está agarrando toda la atención en la casa Así que él está un poco deprimido, no recibe la atención como antes Y eso me recuerda un poco acerca del nacimiento de Jesús Cuando él entra en nuestra existencia, cuando él se hace humano Él no viene para quitarnos algo a nosotros Para robar algo que es propio de la humanidad No, él viene para restaurar a nosotros algo que nos faltaba No hay competitividad en Dios Él se hace un don de su vida Él nace como un secreto Enseñándonos que él no está aquí para recibir la gloria Sino para invitarnos a participar en su propia gloria Que él goza con el Padre desde toda la eternidad Así que en esta temporada de la Navidad Yo los invito a experimentar la gloria a la que el Señor Jesús nos invita con su nacimiento Otra vez, él no viene para quitarnos a nosotros algo Sino para darnos, regalarnos y restaurar a nosotros La gloria que nosotros debemos de tener con la Santísima Trinidad En este tiempo de Navidad, yo les deseo a sus familias Un tiempo lleno de alegría, lleno de paz, lleno de comunión Y los invito a glorificar a nuestro Señor Jesús Nacido por nosotros hace dos mil años Pero todavía presente con nosotros en la Santa Eucaristía Que Dios les bendiga